Doctor Luis Noriega Ose, bienvenido aquí a poder compartir este momento fértil en el programa. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Como todas las semanas, a tus órdenes, a tus órdenes. Gracias, doctor Noriega. Y hoy me gustaría hablar sobre un tema muy importante también para todas las personas que nos están viendo en este momento, y es sobre el diagnóstico genético. ¿En qué casos se debe realizar? ¿Por qué? ¿Y en qué momento? Ok, diagnóstico genético a veces no es comprendido muy adecuadamente por las personas, entonces vamos a entender lo siguiente. El embrión humano, una vez ya formado óvulo, esperma, se forma un embrión, se divide 1, 2, 3, 4, 5 día, da un brazo cisto, en ese momento hace la biopsia, y en 21 días sabemos el resultado, si el embrión es cromosómicamente normal o no. Hasta ahí estamos bien. Número 2. El embrión humano tiene como por decir comportamientos, como partes del cuerpo, ¿no? El 75% del embrión es parte cromosómica, el 20% es causa génica, el 4% es causa morfológica, y el 1% es sabe, Dios lo sabe, no sabemos, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es el 75% de lo cromosómico? Enfermedades cromosómicas, trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21, que es el síndrome de Down, síndrome de Klineferter, síndrome de Turner, síndrome de Pató, etcétera. Síndromes cromosómicos que tú lo puedes diagnosticar, ¿me entiendes? Pero también hay otra parte, que es el 20%, que hablamos de partes génicas, es decir, enfermedades como autismo, enfermedades como ciertos grados de retardo mental, no lo puedes diagnosticar. Luego viene enfermedad morfológica, que es un embrión que cromosómicamente es normal, génicamente normal, pero cuando comienza el desarrollo del ser humano, se aparecen, o mejor dicho, no desarrollan o forman ciertas estructuras que la cabeza, que el avioneporino, que el brazo, que la mano, enanismos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico genético, se refiere al diagnóstico cromosómico, solamente diagnosticamos de ese componente embrionario un 75%. Entonces, ¿por qué debe hacerse esto? Porque normalmente las personas, a partir de cierta edad, a partir de 35, más de 38, lógicamente, después de 40, la posibilidad de tener embriones cromosómicamente anormales se incrementa. Entonces, el diagnóstico cromosómico nos, entre comillas, garantiza que el embrión no tiene enfermedad cromosómica. No confundamos con enfermedad génica, como el autismo, con enfermedad génica, como el retardo mental. Entonces, por lo menos del embrión podemos seleccionarlo adecuadamente para poder transferir. Hay parejas que dicen, somos jóvenes, pero queremos tener un embrión dentro de lo posible, diagnosticado cromosómicamente normal, y ella tiene 25 años y él tiene, pues, 30 años, porque queremos tener un solo hijo. Y porque si bien es cierto, sabemos que la probabilidad de que tengas una enfermedad cromosómica a los 25, 28, 30 años es muy baja, pero no te lo exceptúa. Entonces, depende qué es lo que quiera la persona también. Hay que entenderlo de esa manera. Del punto de vista médico, quizás a partir de los 38, 39 años se recomendaría, pero bueno. Pero también tenemos, cuando hacemos los cariotipos del hombre o de la mujer, que es ciertas alteraciones llamadas heteromorfismos, que es donde el hombre y o la mujer, con su participación, tienen el mayor riesgo de tener embriones alterados cromosómicamente. O sea, sí justifica en cierto tipo de caso, ¿no? ¿Cómo se realiza este examen? Bueno, una vez que el embrión se junta óvulo con esperma, o sea, el esperma ingresa dentro del óvulo, viene la división del primer día, que son dos células, segundo día, cuatro células, tercer día, ocho células, cuarto día, una mora, y el quinto día es un blastocisto. Y esta es una regla, acá no hay forma diferente. Cuando llega ese embrión, en ese momento, en un lado está el embrión y en el otro lado está la placenta. Nosotros hacemos biopsia con láser a la zona de la placenta, no tocamos al embrión. Y la composición cromosómica de la placenta con la del embrión es similar en el 99% de casos, nunca hacía. Entonces, hacemos la biopsia a la placenta y con eso lo mandamos a estudio cromosómico. En 21 días tenemos el resultado. Claro, cuando tenemos una fernación in vitro, es una de las mejores alternativas modernas que tenemos actualmente para diferenciar el embrión cromosómicamente normal de no normal. Porque si tenemos un embrión anormal es muy probable que no embaracen. Pero si lo ponemos una vez, dos veces, tres veces, imagínate que tienes cuatro embriones. Uno, dos, tres y cuatro. Y el único normal es el cuatro. El uno, dos y tres son anormales. Entonces, le pongo un embrión, no funciona, le pongo dos, le pongo tres. Entonces, todo eso causa mucha ansiedad. Entonces, modernamente, se le da la opción de poder tener un embrión cromosómicamente normal detectable. Porque cuando se sucede esta situación en la mujer embarazada, la posibilidad de abortos es casi mínima. Porque estamos seleccionando un embrión cromosómicamente normal. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la siguiente semana. Cuídate. 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 Cuídate.